Hola, Marce, buenas noches. Muy bien, casi recién llegado a Chile, sería mi primer salida, así formal. Fueron unos meses de mucho trabajo. Fueron tres meses y medio, hice un reality que se llama El Retador. Así que bueno, la pasé súper con buenos compañeros, con mi rico. ¿Podés contar por qué se dice que vas a estar en el programa que Natalia Oreiro va a tener de talentos? ¿Vos serías el jurado? ¿Está avanzando el tema? Mirá, no hablé con nadie todavía, ya te digo, porque llegué el viernes y no estoy como así, como que me está llevando la corriente. Así que nada, la semana que viene empezaré a tener algunas reuniones de trabajo. ¿Es contrato con Telefe? No, yo no tengo contrato con Telefe, no, no. Contame, ¿qué noticia del espectáculo acá local te llamó más la atención? Porque vos no te perdés ninguna, estando lejos, al tanto de todo. Bueno, fue un poco, estoy un poco involucrado, fue el ruido de Luli Salazar, con la metida pata que me metí con el jugador, que empezaron a tirar nombres. Me sentí un tarado por haber hecho un chiste. Dicen que en cualquier momento le aparece en la boda, Redra. No, que no hay boda, no es boda, es una celebración, no es con la libreta roja de eso. Nos reíamos de eso. Está el tema de Redrado, viste que siguen apareciendo mensajes entre ellos. Bueno, ella está muy enfocada en lo que es la justicia, viste, que salió una cautelar respecto a unas obligaciones que tenía él. Ella va por el lado de la justicia, que me parece que es por el lado que tiene que ir. ¿No está con ningún jugador, Julián Álvarez? Yo no puedo hablar de con quién está, porque ya metí la pata y no quiero volverla a meter. Pero sola nunca está. Está lejos, está lejos, Poli, no se entera. Todo se sabe, todo se sabe, todo se sabe. ¿Cómo sigue tu año, Marcelo? Bueno, estoy como recién llegado, tengo unas conversaciones de acá, de la tele de acá. Y también tengo una conversación con Chile, así que nada. Pero me quiero tomar una semana para bajar, porque yo salí de Telefem y me fui directamente a Chile. Estuve tres meses y medio, así que quiero bajar un toque. Viste que Mililucios es la nueva TV host, podemos decir, ahí del programa de Tinder. ¿Qué te pasó hoy? Era un lío tremendo. Porque yo dije, a mí me cae muy bien ella, porque la conozco, conozco más a la hermana, pero eso me cae bien. Pero eso está en un momento mediático muy álgido, que la gente la odia por su participación en el reality. Entonces no me parece amigable para la función de ser host de un programa de televisión de talento. Pero no porque tenga algo en contra de ella. Me encanta que estés a full, me encanta verte, gracias como siempre. Por favor, un placer. Yo ahora tengo que ir a visitarte, ahora cuando relaje voy a ir. Besos a todos.